hola chicos muy buenos días como están bienvenidos a este curso de razonamiento matemático en este nuevo capítulo se denomina método del cangrejo y está dirigido a los alumnos del nivel secundario ya saben que soy la profesora María y voy a estarles presentando este nuevo vídeo y empezamos el método del cangrejo el objetivo principal en este tema no en este nuevo capítulo que es el método del cangrejo y esta vez vamos a aprender a identificar y explorar estrategias para el cálculo de operaciones combinadas y la formulación de patrones matemáticos en este caso el método del cangrejo que es el que vamos a utilizar usando métodos procedimientos de estimación y deducción efectuando de forma correcta las operaciones opuestas a las indicadas según el enunciado del final al inicio ese es el método del cangrejo no tenemos que empezar por el final y terminar en el inicio asimismo haremos algunas aplicaciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 que estamos pasando en este momento y ahora vamos a verificar cada uno de los ejercicios que tenemos propuestos para este nuevo capítulo en el método del cangrejo siempre se va a desarrollar desde el final al principio no eso es en eso lo tenemos que tener claro no que por algo es que se llama método del cangrejo bien este método se utiliza para dar solución a situaciones problemáticas sobre las cuatro operaciones no cuando se nos pide identificar una cantidad inicial y nos dan como datos varias operaciones sucesivas además de la cantidad inicial pero lo novedoso es que no nos dan la cantidad inicial y esa es la que vamos a tener que averiguar bien hay que prestar mucha atención en lo siguiente los procedimientos para resolver este tipo de problemas que es el método del cangrejo vamos a seguir los siguientes pasos el primero es que colocamos todas las operaciones que nos dan como dato en la situación problemática de manera vertical o también quien los quiere hacer de manera horizontal una seguida de otra no entonces esto también está libre de ustedes lo pueden hacer de manera vertical o lo pueden hacer de manera horizontal no como segundo punto el resultado final que nos dan como dato lo colocamos al final de todas las operaciones anotadas no como tercer punto invertimos cada una de esas operaciones que hemos anotado es decir si tenemos adición pues la inversa va a ser la sustracción si tenemos multiplicación la inversa va a ser la división y así sucesivamente acorde a las operaciones que se nos vayan presentando en el problema no como punto número 4 comenzamos a efectuar desde el final hacia el principio no con el dato proporcionado en la situación problemática no acuerden que nos van a dar siempre el resultado final como punto número 5 la solución estará dada por el resultado obtenido después de haber seguido todo el proceso y el desarrollo de las operaciones ¿no? bien tenemos aquí un ejemplo ¿no? dice multiplicamos un número por 3 producto al que luego le vamos a restar le vamos a restar 12 y enseguida le vamos a dividir el resultado entre 5 con lo cual obtenemos 6 ¿no? ¿cuál es el número inicial? hay operaciones directas y obviamente hay operaciones inversas ¿no? en el problema primero nos está diciendo que vamos a multiplicar por 3 ¿no? luego al producto le vamos a restar 12 ¿no? luego lo vamos a dividir ¿no? entre 5 y luego el resultado que obtenemos es 6 ¿no? bien entonces las operaciones inversas de la multiplicación es la división de la resta de la suma y de la división en la multiplicación entonces comenzamos a desarrollar del final hacia el inicio ¿no? porque tenemos el resultado final ¿no? y 6 por 5 es 30 ¿no? 30 más 2 es 42 y 42 entre 3 es 14 ¿no? entonces aquí ¿cuál es el número inicial? el número inicial es 14 acá tenemos otro ejemplo ¿no? multiplicamos por un número 5 producto al que luego restamos 2 dividiendo enseguida el resultado entre 4 con lo cual obtenemos 12 ¿cuál era el número inicial? aquí hay que tener en cuenta que las operaciones que estamos trabajando son operaciones básicas ¿no? primero primero nos dice el problema que vamos a multiplicar por 5 luego le vamos a restar 2 en seguida el resultado entre 4 y con lo cual obtenemos 12 ¿no? lo hemos puesto en ese orden y lo pueden poner en forma vertical como también lo pueden hacer en forma horizontal ¿no? entonces las operaciones inversas de por 5 es entre 5 de menos 2 es 2 es 2 positivo y de entre 4 es por 4 ¿no? y finalmente tenemos que el resultado es 12 ¿no? entonces empezamos a trabajar este en el procedimiento de abajo hacia arriba ¿no? del final hacia el final hacia el inicio ¿no? y tenemos que 12 por 4 es 48 48 más 12 es 50 y 50 entre 5 es 10 entonces ¿cuál es el número inicial? el número inicial es 10 ¿no? y de esa manera también hemos dado solución a otro ejemplo en este método del cangrejo ¿no? tenemos el siguiente ejemplo dice si a un número lo multiplicamos por 9 y al resultado le vamos a quitar 13 obtenemos otro número dividido entre 13 y nos da como resultado final 5 ¿cuál es el número inicial? entonces vamos colocando nuestros datos del problema ¿no? primero lo multiplicamos por 9 vamos a colocar las operaciones luego le vamos a quitar 13 luego el número que vamos a obtener le vamos a dividir entre 10 y finalmente nos va a dar como resultado 5 ¿no? ¿verdad? 5 y vamos a ir efectuando las operaciones acorde a como se van a ir presentando ¿no? pero antes de eso vamos a ir invirtiendo las operaciones ¿no? buscando la inversa de cada una de estas operaciones el por 9 sería entre 9 de menos 13 pasa más 13 de entre 10 pasa por 10 ¿no? y desarrollamos el ejercicio desde el final hasta llegar al inicio ¿no? y decimos que 5 por 10 es 50 50 por 10 por 13 es 63 y 63 entre 9 es 7 entonces ¿cuál es el número inicial en esta operación? pues el número inicial es 7 ¿no? 7 muy bien chicos 7 este tema como ustedes lo pueden ver no es muy difícil si requiere bastante procedimiento ¿no? y también concentración para poder saber y colocar bien las operaciones que nos están presentando en cada situación problemática otro ejemplo dice multiplicamos un número por 4 al producto al que le restamos 12 dividiendo enseguida el resultado entre 3 para resolver a multiplicar para volver a multiplicar por 6 añadiendo luego 3 al resultado dividiendo finalmente entre 3 resulta 89 ¿cuál es el número inicial? ustedes ya tienen la respuesta ¿creen que lo pueden hacer? y ustedes seguro que si chicos ¿no? vamos a ir viendo la solución ¿no? primero vamos a colocar las operaciones ¿no? ahí las tienen en pantalla ¿no? por 4 luego menos 12 luego entre 3 luego por 6 luego le añadimos que es sumar 3 y luego finalmente le vamos a restar ¿no? a dividir 3 ¿no? y el resultado final es 89 entonces vamos las de rojo son las operaciones inversas ¿no? que el por 4 sería entre 4 menos 12 pasa a ser más 12 entre 3 pasa por 3 por 6 pasa a ser entre 6 más 3 pasa a ser menos 3 y finalmente entre 3 se convierte en por 3 ¿no? como el resultado final es 89 entonces decimos 89 por 3 es 267 luego 267 menos 3 es 264 264 entre 6 es 44 44 por 3 es 132 132 más 12 es 144 y 144 entre 4 es 36 entonces ¿cuál es el nombre inicial? el nombre inicial es 36 en el siguiente ejemplo nos muestra la situación problemática en la que se triplica un número ¿no? el resultado se incrementa el 4 el resultado ¿no? 19 y el 15 se eleva al cuadrado la diferencia obtenida resultando 100 hallar el número ¿no? tenemos las operaciones directas que son las que nos están dando y vamos a convertir a las operaciones inversas y el resultado final ¿no? yo les estoy dando varias opciones de cómo se pueden resolver los tipos de ejercicios ¿no? dependerá de cada uno de ellos cuál resulta más fácil ¿no? que ustedes puedan darle solución a este tipo de situaciones ¿no? se triplica el número por 3 ¿no? el resultado se incrementa en 4 luego el resultado se le disminuye en 15 y se eleva al cuadrado y finalmente obtenemos 100 ¿no? entonces las operaciones inversas sería de la potencia sería la raíz de la sustracción la adición de la adición la sustracción y de la multiplicación la división ¿no? con esas operaciones ya podemos darle solución a nuestro problema trabajando de abajo hacia arriba y decimos que la raíz cuadrada de 100 es 10 10 más 15 es 25 25 menos 4 es 21 y 21 entre 3 es 7 entonces el número inicial es 7 ¿no? y de esta manera le hemos podido dar una solución a esta situación problemática aquí tenemos otro ejemplo ¿no? dice la edad de Rocío se cuadruplica el resultado se incrementa en 4 luego se extrae la raíz cuadrada esta raíz se desunide en 2 luego la diferencia se eleva al cuadrado y por último el resultado se divide entre 3 obteniendo 12 como cociente ayer la edad de Rocío dentro de 8 años imagínense no nos piden la edad actual chicos no nos piden la edad actual nos piden la edad de Rocío dentro de 8 años quiere decir que al resultado que tenga le voy a sumar 8 años porque eso es lo que me está pidiendo el problema ahora vamos a ver ¿cuál es la edad que encontramos? ¿no? las operaciones directas que son las que nos da el problema ¿no? hay que tener en cuenta las operaciones porque basta que se me pase una operación y no la pueda anotar para que todo el problema esté incorrecto ¿no? tenemos las operaciones inversas ¿no? y finalmente el resultado final ¿no? las operaciones directas es por 4 ¿no? se cuadruplica luego se incrementa en 4 se trae la raíz cuadrada ¿no? se le disminuye 2 luego la diferencia se eleva al cuadrado y por último el residuo entre 3 obteniendo 12,5 ¿no? entonces vamos a hacer las operaciones inversas a estas operaciones y tenemos que es por 3 la raíz cuadrada más 2 la potencia ¿no? elevado al cuadrado menos 4 y entre 4 entonces con estas operaciones vamos a trabajar y vamos a darle una solución a nuestra situación problemática ¿no? tenemos que 12 por 3 es 36 la raíz cuadrada de 36 es 6 y tenemos que 6 más 2 es 8 8 al cuadrado es 64 y 64 menos 4 es 60 y ahora 60 entre 4 es 15 quiere decir que la edad actual de Rocío es 15 pero ojo que no me piden la edad actual me piden cuánto es la edad dentro de 8 años eso dentro de 8 años pues me habla de una edad a un futuro ¿no? muy bien a un futuro entonces 15 más 8 su edad pues será 23 años ¿no? 23 años tiene Rocío bien chicos ahora sí pasamos al siguiente problema ¿cuál es el número que sumado con 12 multiplicando esta suma por 11 dividiendo el producto que resulta entre 44 y restando 31 de este cociente se obtiene 1474 veamos a continuación cómo podemos darle una solución a este problema ¿no? tenemos que el número que sumamos es 12 luego le vamos a multiplicar 11 le vamos a dividir entre 44 y luego le vamos a restar 31 obteniendo 1474 bien chicos entonces a estas operaciones vamos a trasladarlas a las operaciones inversas y tenemos que es más 31 por 44 entre 11 y menos 12 ¿no? con estas operaciones que están de color azul ya podemos ir trabajando nuestro problema de abajo hacia arriba o desde como ustedes lo quieran llamar desde el final hacia el inicio ¿no? tenemos 1474 más 31 es 1505 1505 por 44 es 66220 66220 entre 11 6020 y 6020 entre 12 608 ¿no? entonces la respuesta es 608 ¿no? bien ahora la retroalimentación tenemos que el método del cangrejo que permite encontrar una solución a un problema de planteo de ecuación ¿no? de una forma rápida sin necesidad de plantear una ecuación a veces siempre nos ponen operaciones sucesivas ¿no? si la suma que le multiplica que si le resta que si le trae la raíz cuadrada etcétera etcétera ¿no? pero antes de poder aplicar este método correctamente hay que tener ciertas ciertas características que tiene que tener este método para poder aplicar una de las primeras características es que no se conoce la cantidad inicial ¿no? en ningún problema nos da cuál es la cantidad inicial esa cantidad no la conocemos solamente conocemos la cantidad final ¿no? que es otra de las características y además que tiene la peculiaridad de tener varias operaciones sucesivas que si le suma que si le resta que si le multiplica que si divide que si se le eleva al cuadrado que si se le extrae la raíz cuadrada etcétera ¿no? entonces esas son características propias del método del congrejo y hay que también saber diferenciar de otro método ¿no? lo vamos a ver más adelante ¿no? lo importante al resolver un problema es que al utilizar el método del congrejo se deben realizar diversas operaciones ¿no? estas operaciones que ya me las da el problema van a pasar a operaciones inversas para que se puedan plantear y dar una solución al problema ¿no? empezando siempre desde el final hacia hasta el inicio ¿no? hasta llegar hasta el inicio ¿no? hay que recordar que las operaciones que vamos a utilizar en la mayoría de casos se suma resta multiplicación por ejemplo si es suma la operación inversa es resta se multiplicación la inversa es división si es potencia es raíz y así sucesivamente ¿no? entonces chicos con esto hemos terminado este método del congrejo espero que haya sido de su agrado y les invito a revisar el video para que puedan poder resolver los posibles ejercicios que se les dejé en en alguna de las tareas ¿no? hasta luego cuídense mucho siganse protegiendo y no olviden de siempre guardar el distanciamiento social hasta luego chicos eso ha sido todo